de la Comunidad de Madrid. La cúpula de Génova ha estado conspirando contra ella por la mañana, por la tarde y por la noche. El año pasado, y tú lo sabes bien, que tenías bastante información de la Comunidad de Madrid, me refiero a Juan Carlos Bermejo, el año pasado la señora Díaz Ayuso, y esto no es una opinión de Roberto Centeno, estos son hechos, la señora Díaz Ayuso le planteaba prácticamente todas las semanas, y si no todas las semanas, cada 15 días, al señor Casado la necesidad de disolver y convocar elecciones por la traición del señor Aguado, que era el traidor de los traidores, que estaba reuniéndose con Fray Gaby, y Londo, que le estaban haciendo la vida imposible, eso lo ha dicho por todas... Eso sí es cierto, lo que acaba de decir ahora el señor Díaz Ayuso, esa parte sí es cierta. Vale, continúo, continúo. En el 13 de septiembre estaba casado tan hasta el gorro de que Díaz Ayuso le pidiera que a 15 días, que quería convocar elecciones, que le dijo, mira Isabel, estoy hasta las narices de que no pares llevas meses contándome la misma historia. Así que te advierto lo siguiente, porque me preocupa que tomes la decisión que es tuya, como presidenta de la Comunidad de Madrid, de convocar elecciones. Así que te advierto lo siguiente, si haces eso, si haces eso, puedes estar segura que el candidato del PP a la ciudad, perdón, a la Comunidad de Madrid no vas a ser tú, sino que será Almeida, el alcalde. Y tú ya veremos si estás o no estás en la lista. A partir de ahí, la señora Díaz Ayuso se la tuvo que envainar. Bien, llegó el momento de Murcia, donde fue un error... Bueno, no vamos a comentar el tema. Llegó el momento de Murcia y ya ahí no tuvo más remedio que... Bien.